Es muy grato para nuestro gremio estar en esta bella ciudad un año más, que nos brinda una muy cálida bienvenida. ¿Qué vamos a hacer? La edición de este año se centrará en presentar los avances que como sector hemos alcanzado, eso menos, pero los retos sobre los que deberemos trabajar en los años por venir, en estrecha colaboración con nuestras autoridades para lograr que la Banca Mexicana continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo sostenible e incluyente de nuestro país. Con el título Una visión de futuro, este año contaremos con participaciones muy interesantes con las que ampliaremos nuestra visión sobre temas como la adopción de nuevas tecnologías en servicios bancarios y en la inclusión financiera, entre otros. Asimismo, escucharemos los mensajes de nuestras autoridades hoy y el día de mañana el Presidente de la República nos honrará con su presencia en la ceremonia de clausura. Tengo la seguridad de que nuevamente nuestra convención será un éxito y que las distintas participaciones y expositores nos permitirán construirnos una mejor visión de futuro para nuestra industria.